Asimic representa el 95% de todas las empresas italianas construidoras de maquinaria de estilo. Como siempre promovemos actividad muy importante por nuestros asociados y esta vez, después de algunos años, cuando nos hemos dado cuenta que los asociados ya participaban en esta feria, hemos decidido finalmente de hacer una participación oficial. Desde el principio no pensaba que tantas empresas tenían tan interés. En realidad, hemos simplemente podido llevar 18 empresas, pero tenían muchas otras empresas que querían participar. Por esto, personalmente, como presidente de Asimic, ya he planeado una nueva participación para el próximo año. Todos los participantes presentes han manifestado su interés para repetir esta feria y esto es un buen señal. Significa que este mercado también es un mercado importante que tiene potencialidad y tiene futuro. Asimic, como siempre, soporta a su empresa. El coste que las empresas soportan para esta participación es, en parte, soportado por parte de Asimic de ICHE, que es el Instituto para el Comercio Exterior. Creemos muchísimo en este país que, probablemente, en América del Sur, es uno de los más importantes, junto con Brasil. Perú lo creemos más porque, como ya he anticipado, tiene su cultura, su tradición textil. Lo importante, esto es un dato que no todos saben, desde dos años hemos empezado un proyecto que se realizará al principio del próximo año con la Universidad de Lima. Es un centro tecnológico donde andremos a poner maquinaria italiana para entrenar y educar los estudiantes que serán los managers de la industria textil peruana del futuro.